Por ir a votar este 2 de junio te regalarán un café en OXXO, una dona de Krispy Kreme o boletos para Cinepolis. Llévate gratis una dona glaseada original. Para promover que las personas acudan a votar en México este próximo 2 de junio, algunas compañías están premiando su participación en las elecciones. Estas promociones aplican a nivel nacional y en cualquier sucursal. Por ejemplo, OXXO te dará un café americano mediano de Andati. También puedes pasar por una dona glaseada original en Krispy Kreme totalmente gratis. Cinepolis igualmente se unió con una promoción. Podrás comprar 4 boletos a un precio de 100 pesos en salas tradicionales. Para hacer válidas estas promociones tienes que mostrar tu dedo marcado con tinta y tu ine marcada, que valide tu participación en las elecciones.